Actualizaciones de El Amor Está en el Aire de Canal 5 Esto es lo que ocurrirá en los episodios de la comedia romántica El Amor Está en el Aire, protagonizada por Karen Bursin y Handersel, que se emitirán del 7 al 11 de marzo en Canal 5 a las 16.50 horas, de lunes a viernes. Serkan, Karen Bursin se está arruinando y no tiene más remedio de vender sus acciones en ArtLife para intentar salvar el estudio y el proyecto de Eda. Handersel en Italia Sin embargo, también ha descubierto que le gusta mucho su cambio de carrera como profesor universitario en la Facultad de Arquitectura. Además, es un profesor muy inteligente, aunque cree que los alumnos lo ven más como un profesional famoso el que emular y con el que hacer amistad que como alguien que aprende de él en clase. Sospecha que Eda desaprueba su elección de buscar una ocupación normal y echa de menos la vida intensa y mundana de la vida artística. La preocupación de Eda, en cambio, es por otra cosa. Le basta una visita al estudio para comprender que Enjin, Enel, Ilter y Peril, Basak, Gomol, Sinel y Oglu siguen teniendo grandes dificultades. Se da cuenta de que necesitan la ayuda de Serkan y le convence para que les eche una mano. Sin embargo, esto no es lo único que nota Eda. Siente que hay algo en ella que está fuera de lugar. Resumen de la semana pasada del 28 de febrero al 4 de marzo. ArtLife se hunde, pero entre los que están al tanto de la situación, parece que el objetivo es intentar salvarlo sin que Serkan se entere. Mientras tanto, autorizado ante la perspectiva de volverse pobre, Aidan deja que Eiffel le enseñe a vivir normalmente. Peril y Enjin, por su parte, están en crisis con el trabajo. Serkan descubre el desastre cuando Kiraz le pide que no venda su pony. Por supuesto, está furioso, pero afronta la situación con determinación. Mientras tanto, Melo y Burak tienen otro encuentro romántico. Avance del 7 del 11 de marzo. Kiraz oye a Melo y a Burak hablar de su relación y los chantajea para que hagan lo que ella quiere se hace de mantener su encuentro en secreto. Aidan se prepara para su nueva vida siguiendo los consejos de Eiffel. Entre otras cosas, reduce el sueldo de Serkan, pero él no se lo toma nada bien. Peril y Enjin no pueden gestionar los proyectos que quedan en ArtLife. Kemal convence a Aidan de que se reúna con Seyfield para intentar arreglar su disputa, pero en realidad tienen una idea completamente diferente en mente.